¡Oh! Llegan los reyes de la deconstrucción en Tropicana. ¿Cómo así? ¿Deconstruides, aliades, amigues, obreres? Claro, porque ahora los nuevos niveles la gente habla no solamente de construcción, sino de deconstrucción. No, es que sí. No, es que con estos genios... ¿Los ruses? Es decir, trabajamos a una pala empeñada. ¡Uy, no! No terminan esa deconstrucción. A mí no venga a meter aquí en la misma bolsa que el Dr. Galán los lunes, hermano. A mí no, nosotros ya no se pasa. Sí, tampoco que nos cojan así. Si Dios quiere, nos firman el otro. Sí, uy, dígale al ingeniero sordo que ya estamos al aire, que deja martillar. Viejito, viejito tísico, ya, ya, calma. Pégale un calvazo. Viejito, ya, ya, ya le traigo el pañal tena, ya le traigo el pañal tena. Uy, qué pena con ustedes. Uy, a trabajar, es que ustedes lo critican a uno que no lo ven trabajando en las obras en Bogotá. Nosotros estamos en la juega, ¿cierto? Sí, dicen que trabaja más el sonista y la casa se lo va. Trabajamos un corcojo en un vidrio. Ahí van los árbitros del bar en Colombia. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Aquí estamos iniciando la tercera base del metro, si Dios quiere, la entregamos en cuatro años. La tercera columna va a que la suban a Twitter. Aquí estamos, maestro. ¿Quién viene por ahí? Uy, esa no es la que presenta la casa de los famosos. Cosa de los, eh, a Cristina Hurtado o la Carla. La Carla Girardo. ¡Ay, Carla! ¡Eso! ¡Ay! A mí me llaman Lolita, a mí me llaman Lolita, la Carla Girardo. Sí, uy, está como flaquita, pero sigue siendo bonita la Carla. Uy, así como esos huesitos de la surtea de la 22. ¡Ah, así es! Uy, parece menuencia, solo patas y pescuezo, pero está burlina todavía. Y dice así, no te vayas, Carlita. No te vayas, Carla. Eso, aquí. Ya que, ya, quédate ahí concentrada, ya que en la casa de los famosos no te concentras, aquí concentras. A ver, por favor. ¡Oh! ¡Oh, hermosa Carla Giraldos! ¡Oh, hermosa Carla Giraldos! Decirte esto no es que yo te deteste. ¡Uy! ¡Te deteste! ¡Uy, ya sepa dónde va esto! Y como tú eres la presentadora de la casa de los famosos... ¿Por qué? ¿Famosos? ¿Por qué no me presentas esta? ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Uy, maestro, muy burda también, maestro! ¡Uy, no! Ese piropo nos va a dar peste. Pero no te vayas, no te vayas todavía. Al menos espera a que el reality se acabe, no te vayas todavía. Reivindiquémonos, reivindiquémonos. ¡Uy! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Es un árbitro o ese es un pito para...? ¡Espicharon un enano! Dice así. ¡Oh, hermosa! ¡Con sabor, maestro, con sabor, maestro, con sabor! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Carruseles! ¡Carruseles! ¡Con los Nules! ¡La 26! ¡Carruseles! Los Nules bailaban esto muy bueno. ¡Carruseles! Dice así. A ver. ¡Oh, querida Carlas Giraldo! ¡Oh, querida Carlas Giraldo! ¡Te lo digo y en esto brillo! ¡Te lo digo y en esto brillo! ¡Brillo! Si llega a saquear embarazada por los LACA, pensarán que se tragó un mamoncillo. ¡Uy, felizísimo! Uy, pero el maestro está hoy totalmente estaciado. El toxi maestro, el toxi maestro. El último y nos vamos. El último y nos vamos, la mentira más dicha. Uy, esa música es la que traigo hoy. Uy, muy buena playlists. Ok. ¡Oh, hermosa Carla Giraldo! ¡Oh, hermosas Carla Giraldo! Presenta... ¡Eso no, maestro! Me encanta cómo presenta la casa de los famosos. Osos. La casa de los famosos. Y cómo iría cuando uno reza el rosario presentando. ¡Ando! Después de todo vienen los dolorosos. ¡Uy! ¡Qué elegancia! ¡Uy! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vamos por el tema del viejo. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Uy! ¡Sin voluntad, sin voluntad! Estamos aquí trabajando nosotros. ¡Lideral!